¡Bienvenidos a una tierra que no tiene fronteras, tiene un clima muy alto, no puede pasar! ¡Venga a Taspania! ¡Venga a Taspania! ¡Este revolvido es el amigo Taz! ¡Y nos muestra su familia que es muy singular! ¡Venga a Taspania! ¡Venga a Taspania! ¡Nadie sabe! ¡Nadie supo! ¡Nadie sabe! ¡Nadie supo! ¡Fue horrible! ¡Nadie sabe! ¡Nadie supo! El día de ayer por la tarde, en reunión de Cabildo, el hoy exregidor del municipio de Río Verde, Francisco Javier Torres Pérez, solicitó licencia indefinida por cuestiones personales, lo que le impediría cumplir con dichas obligaciones como regidor. El que suscribe Francisco Javier Torres Pérez, por este conducto y de manera respetuosa, le solicito a este cuerpo colegiado, que en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el artículo 31, inciso C, fracción 8 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se me conceda licencia por tiempo indefinido, en virtud de que por motivos personales no me sería posible cumplir con dicha obligación. Y no voy a trabajar, 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 no voy a trabajar. Lo que nadie supo y nadie sabía, que a partir de hoy, Francisco Javier Torres Pérez, ya es el director del Departamento de Desarrollo Rural. Que a partir de hoy, Francisco Javier Torres Pérez, ya es el director del Departamento de Desarrollo Rural. Ya lo he pasado, pasado, pasado. Ay, pero esta cartita me va a... No me interesa. En tu cartita dice... Soy feliz. Pero bueno, esta cartita que no... Ya no es fin el ayer, todo que duele el ayer. Ay, es que eso me encanta. A pesar de que aún no es anunciado oficialmente, él ya se presentó como director de este importante departamento en un evento desarrollado en el Tecnológico Superior de Río Verde. Francisco Javier Torres Pérez, director del Departamento de Desarrollo Rural. Así que nadie supo, nadie sabía. La pregunta es, ¿cómo le va a hacer para cumplir con sus obligaciones? Si en su licencia que solicitó decía claramente que sus cuestiones personales le impedían cumplir con sus obligaciones como regidor. En sí, esta es la política.